Estamos aquí en la Asociación Empresario Hotelera Gastronómica de Mendoza, que es una filial local de la FEGRA, que es la Federación Empresario Hotelera Gastronómica de la República Argentina. El convenio que hemos firmado hoy con las autoridades de FEGRA, tienen que ver con caminar hacia, buscar una armonía o armonizar un sistema de alojamientos turísticos que incluya las nuevas formas de alojamiento, como son las propiedades de alquiler temporario, a las cuales se llega a través de plataformas digitales, como Airbnb, por ejemplo, y entender que esto se hace en la búsqueda fundamentalmente de la seguridad, de la seguridad del turista, que esté en un establecimiento que esté controlado por las autoridades municipales, por las empresas que prestan servicios fundamentales, como son el gas o la electricidad, por ejemplo, que podrían ser objetos de un accidente en una propiedad. También cuidar a nuestros ciudadanos que ofrecen alojamiento, que pueden estar, su propiedad puede ser objeto de una usurpación o ser dañada. Y también, por supuesto, la provincia de Mendoza incorporó recientemente en el código contravencional que se aprobó el año pasado, a fines del 18. También en ese código está la figura de la propiedad de alquiler temporario que debe tener el libro de policías, porque uno puede estar alojando a un delincuente. Y los casos más resonantes que han acontecido de inseguridad en los últimos años, sobre todo en Buenos Aires, han estado alojados en departamentos de alquiler. Entonces, hay algo que nos motiva fundamentalmente que tiene que ver con la seguridad. Otro tiene que ver con apoyar a nuestros empresarios que aportan al fisco, que permite mantener la infraestructura y los atractivos turísticos y todo. Entonces, también dar igualdad de condiciones y no favorecer la deslealtad comercial, que es que no tributen. Y también tiene que ver con el empleo, para que las personas que están trabajando en ese lugar estén dentro del marco legal y estén con sus aportes. Entonces, lograr fundamentalmente seguridad, pie de igualdad, que son las responsabilidades del Estado.